Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un largo lamento Palomita en el viento Te llevará mi voz Mi voz, mi voz Perdida en él a Dios Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nieve gris Y el gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Mi guitarra en el alba Suele a veces llorar La gaviota del mar La gaviota del mar Si preguntan por ella Diré que en una estrella Diré que en una estrella La volveré a encontrar Y el mar, y el mar De nuevo me irá Dirá tu voz Perdida en él a Dios Adiós de amor Locura del ayer Ayer que vuelve con Tu risa azul Azul, azul Tu boca junto al mar Mirar caer la nieve Enloquecer Enloquecer Bajo aquel caserón La nieve y tú Y mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz